Bueno, Silvina, ya hace unos días, en realidad, se puede decir todo el año, se está hablando de dengue, ¿no? Respecto a las medidas preventivas, respecto a lo que podemos hacer, planteando que probablemente haya más casos. A ver, se está hablando también de la vacuna contra el dengue. Vacuna que en realidad, en principio se va a dar en Ciudad de Buenos Aires. También la provincia ha decidido, en una primera etapa en el AMBA, a gente muy joven. Tandil, en principio, también queda fuera de esto. Pero, ¿hay vacunas disponibles en el sector privado, en las farmacias? ¿Están recibiendo consultas respecto de la vacuna contra el dengue? Contanos un poquito cómo lo están viviendo ustedes. Bueno, mira, en este momento hay una sola vacuna comercial. Sí, hay muchas consultas de los afiliados, de los pacientes, pero justo en este momento no se están consiguiendo en el stock en la drogaría. Hay varias drogarías que tienen una lista donde uno se puede anotar y cuando entran te avisan como para que puedas comprar. Pero hay farmacias que tienen stock, otras farmacias que no. Y yo te digo, en este momento justo hay, en estos días, una falta. Pero, Silvina, esto significa que ustedes tuvieron vacunas y ya están vacunando a la gente? Sí, ya empezamos a vacunar. Ah, empezaron. Sí, sí, ya empezamos a vacunar porque son dos dosis la vacuna. ¿Una y al mes siguiente o a qué plazo de tiempo? Cero y tres meses. A los tres meses la segunda dosis sería. Claro, claro. Y recién ahí tenés como la inmunización total. La mayor inmunización, claro, exactamente. Está. ¿Y qué tipo de público están pidiendo vacunarse? Bueno, en realidad el público recomendado es entre los 15 y los 59 años, que es donde está probada la vacuna. Pero hemos vacunado desde niños pequeños también. Está. ¿Y reciben recomendación de los médicos o la gente va por, digamos, por propia motivación a querer cubrirse? Bueno. No, las vacunas se aplican contra prescripción médica siempre. Ahí está. O sea, ¿las obras sociales la reconocen? Bueno, hay algunas obras sociales prepagas que sí la reconocen. ¿En su totalidad o un porcentaje? Cubren un 40% de descuento sobre el valor del precio de venta público. Sí. Un 40%, o sea que el afiliado paga el 60% de la vacuna. Y me decías que algunas prepagas sí y otras. Hay algunas prepagas que lo cubren, algunas que en este momento no la están cubriendo, pero esto es un parecer mío, que creo que lo van a incorporar. Eso lo vamos viendo nosotros en los mostradores a medida que nos llegan las recetas. ¿Y las obras sociales en general? Las obras sociales también, lo mismo que las prepagas. Hay algunas que sí y otras que no. ¿Y qué valor tiene? En este momento el precio de venta público es de 94.500 cada dosis. Y son dos, bueno, la segunda decías a los tres meses. A los tres meses, sí. Y me decías que en este momento no hay disponibilidad y entienden que próximamente sí la va a haber, que va a haber mucha demanda, tal vez por lo que se está hablando a nivel nacional respecto de la epidemia de dengue, que va a haber mucha demanda, que se va a poder dar respuesta a esa demanda, que hay cantidad. Porque me decías que hay una sola marca comercial, una sola vacuna. Un solo laboratorio que la elabora. Sí, que no es de acá. Tiene sede acá en Argentina, sí. Entonces es muy difícil para ese laboratorio poder... Abastecer. Claro, exacto. Diferente fue con las vacunas de COVID, había varios laboratorios que la producían. Entonces había mucha más oferta. Acá el laboratorio va a ir produciendo, pero bueno, hay que tener paciencia. ¿Cómo es el nombre del laboratorio? Laboratorio Taqueda. No está. ¿Y el nombre de la vacuna? Q-Denga. Q-Denga. Está. Y entienden que sí, que la demanda también va a ir creciendo a medida que empiece el calor, que empiece a hablarse mucho más del tema. Por supuesto. Lo recomendable es empezar a vacunarse ahora para poder llegar al pico de la enfermedad con la enfermedad suficiente. Porque son tres meses para la segunda dosis. Pero usted tiene algún tipo de contraindicación, se la puede dar cualquier... Bueno, obviamente vos me decías con receta médica, prescripción médica requiere. Pero tiene algún tipo de contraindicación, genera algo cuando te das la vacuna. Los casos que hemos tenido no se ha reportado ningún efecto adverso, más que un poco de irritación o dolor en el laboratorio de aplicación, pero ni fiebre generalizada ni ningún otro síntoma. Es segura la vacuna. Y la gente que ya se la ha dado, ¿por cuánto tiempo te cubre? Aparentemente, bueno... ¿Se sabe eso? Aparentemente son cuatro años, pero es una vacuna que todavía está en estudio. Pero en principio sería cuatro años... Está aprobada. Está aprobada por ANMAT, pero está... Sí, en principio sí. Cuatro años de cobertura. Sí. Me decías que ustedes no tienen disponibilidad. ¿Alguna farmacia sí? Sí, sí, nosotros tenemos disponibilidad. Pero tenemos, digamos, en general hay pocas dosis. Hay pocas dosis. Sí, hay pocas dosis. ¿Y en algún momento se va a normalizar? ¿Ustedes tienen información del colegio de la provincia, de farmacéuticos, de cómo está el tema? Si están en todas las provincias, ¿están igual en todo el país? Estamos muy en comunicación con el colegio central, que nos acompaña con la campaña, digamos, con la vacunación, con recomendaciones. Pero, bueno, esto está a la espera, es día a día. Es día a día. ¿Se puede contar? Sí, decime. No, la gente que tuvo dengue. Sí. ¿Le queda algún tipo de inmunización natural? Sí, le queda inmunización natural. ¿Y se requiere también dar la vacuna o...? Se recomienda dar la vacuna, sí. Porque dura unos meses la inmunización y se recomienda vacunar. O sea, que de hecho, en la campaña que se va a hacer desde el Ministerio de Salud de la provincia, se va a vacunar a los que ya tuvieron dengue y a la zona de la onda. Claro. Sí, sí. Eso en principio como una primera etapa, hay que ver después si... Como una primera etapa, exacto. Si se amplía. Exactamente, sí. Eso sería la prioridad en este momento. Tengo otra consulta y que tiene que ver con lo mismo. Bueno, repelentes. Dicen que no hay muchos que han subido muchísimo el valor al mostrador, digamos, para la venta. ¿Esto es así? Han subido los precios, las marcas más conocidas no se están consiguiendo. Se consiguen marcas alternativas de muy buen laboratorio. En este momento tenemos esto de repelentes. Y te puedo decir en este momento que rondan entre los... Hay desde los 3.500 hasta los 13.000 pesos. Hay variedad. Tenés en aerosol, tenés en spray, en... En crema. Sí. Y son todos buenos, en realidad, más allá porque hay una marca, digamos, que es la marca más reconocida, más conocida. Pero las otras marcas también son buenas, recomendables. Sí, sí, por supuesto, sí. Y ya también empezó la venta como más intensa de repelentes, todavía no. Sí, ya empezó. Las marcas son buenas siempre que sean los circuitos comerciales aprobados. Ok. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y sí, ya empezó. Vemos que el público compra alguna no sol, como para tener, como para... Ya se ven mosquitos. Sí. Así que sí, ya empezó la venta de repelentes. Bueno, parece que va a ser intenso el verano. Dicen que va a haber altas temperaturas, mucho calor. Así que, bueno, uno supone que va a haber mucha demanda de repelentes y también esto que decías, ¿no? De tal vez de la vacuna contra el dengue. El precio tal vez pueda ser un limitante para mucha gente hoy. Sí, el precio es de 94.000 pesos, que si lo compraran con obra social, quedaría abonar algo de 57.000 pesos. Claro. Sí, sí. Pero cada dosis, ¿no? Sí, cada dosis, ¿no? Por eso uno piensa que para muchos es un limitante también el tema del... Sí, es un limitante. Sí, el tema del precio. Bueno, Silvina, algo que te parezca importante agregar en relación con este tema, que es un tema que se viene, que requiere de un trabajo integral. Sí, la prevención, fundamental. Sí. La prevención desde casa, porque el mosquito es domiciliario, así que es muy importante limitar, digamos, eliminar los catarros de agua, los acúmulos de agua y eso es lo más importante. Sí, el municipio ya informó que van a colocar también ovitrampas. Bueno, como que se requiere, entiendo, de un trabajo integral y de concientización general, ¿no? Porque es cuidarse uno, cuidar también a los vecinos. Sí, porque también no solamente, digamos, uno tiene que cuidarse para poder cuidar al otro y si uno también se cuide, porque si uno no se cuida, a mí me puede contagiar. Entonces, es trabajar en comunidad. Ahí está. Te agradecemos muchísimo, Silvina, toda la información que uno dé, entiende que sirve justamente para ir generando conciencia. Así que te agradecemos mucho la palabra. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Cualquier cosa estamos a disposición. Bueno, gracias, Silvina. Gracias. Buena mañana. Gracias. Igualmente. Adiós. Gracias.